Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Ha habido mucha publicidad en los últimos años sobre el tremendo potencial de la proteína en polvo para ayudarnos a desarrollar músculo. Como entusiastas del culturismo, a menudo nos preguntan si es exagerada esta afirmación, o es sólo un medio por el cual la multimillonaria industria de los suplementos continúa quitando el dinero de nuestros bolsillos. Bueno, vamos allá. La proteína, como sabéis, es la piedra angular del cuerpo humano. Casi todos los tejidos, órganos y sistemas de nuestro cuerpo están hechos de proteína y están regulados por diferentes proteínas. Es obvio para nosotros que la proteína es muy importante para el funcionamiento óptimo del cuerpo. En el mundo del fitness, en el del culturismo, en el del porte, en general, la proteína es el santo grial de la construcción muscular, la reparación de tejidos y la recuperación de los entrenamientos. Esto es así. Muchos atletas, culturistas, gente del mundo de la fuerza, tienen el hábito de tomar batidos de proteína varias veces al día. Pero la gran pregunta es, ¿es esto necesario? Bien, esto va a depender mucho de la recomendación diaria de ingestas de proteínas que tengáis en función de vuestros objetivos, etc. La variación observada a la cantidad de proteína que se debe consumir depende en gran medida de nuestro estilo de vida, de nuestra actividad. Si llevamos un estilo de vida sedentario, necesitarás relativamente poca proteína, muy fácil de obtener con los alimentos. En cambio, las personas que entrenan, que entrenan a un alto nivel, necesitan ingerir una gran cantidad de proteína. Y aquí es donde los batidos hacen acto de presencia. En general, la mayoría de las personas se clasifican en categoría de sedentario, activo y muy activo. Tienes que analizar en qué categoría te encuentras tú. Hablemos ahora de las etapas de la vida. Tu cuerpo necesita la mayor cantidad de proteínas en los años de crecimiento, desde la infancia hasta la pubertad. Aquí las recomendaciones de proteína son más altas que para un adulto, aunque hay que decir que rara vez se cumple esto. Los bebés entre nacimiento y el primer año de vida necesitan alrededor de gramo y medio de proteína por kilo de peso corporal, según la literatura. Los niños pequeños de 1 a 3 años, 1,1. Los requisitos de proteína siguen siendo altos, alrededor de un gramo por kilo, si el peso corporal viene en personas, perdón, en niños de 4 a 13 años. El requerimiento de proteínas disminuye a partir de los 14 años y se mantiene alrededor de 0,8 hasta alcanzar la madurez completa. Esto, repito, según la literatura científica. Varias condiciones de enfermedad pueden afectar al metabolismo de las proteínas en nuestros cuerpos. Algunas condiciones pueden incluso hacer que nuestros cuerpos sean incapaces de producir algunos aminoácidos no esenciales, por lo que es imperativo obtenerlo de los alimentos o suplementos. Hay una serie de aminoácidos esenciales. Todos los demás aminoácidos pueden ser producidos por nuestro cuerpo. ¿Cuándo necesitamos suplementos de proteína, entonces? Bien, los suplementos de proteína hay que dejar claro que no son necesarios para todos, aunque esto también lo pongo en duda. De hecho, la mayoría de los adultos occidentales comen más proteínas de las que necesitan diariamente debido al exceso de carne la mayor parte de las veces. Habiendo establecido esto, también es importante tener en cuenta que incluso cuando las personas consumen proteínas en exceso es posible que no obtengan todos los aminoácidos que necesitan. De ahí lo que os decía antes. Esto se debe a que la mayoría de las personas tienen a comer las formas de proteínas más procesadas y además en cantidades incorrectas. Pocas personas realmente buscan obtener una buena combinación de proteínas de una variedad de alimentos. Además de todo esto, la biodisponibilidad de proteínas puede ser limitada en personas que viven prácticamente solo de comida chatarra, de comida rápida. La necesidad de proteínas aumenta a medida que aumenta la intensidad y la duración de los entrenamientos. Esto hay que tenerlo muy presente. Los culturistas, los atletas en general, necesitan complementar su nutrición con proteínas adicionales para asegurarse de que su cuerpo salga de su estado catabólico después de un entrenamiento exigente, intenso. Para las personas que no puedan modificar su estilo de vida, para satisfacer sus necesidades de proteínas, los suplementos de proteínas desempeñan un papel principal. Los suplementos de proteínas pueden ser necesarios en varias etapas de la forma física y del desarrollo del cuerpo y en algunos casos en nuestra vida cotidiana. Los bebés, los niños, adolescentes necesitan más proteínas como decía antes que los adultos porque sus cuerpos aún están en crecimiento. Por lo tanto, no hace falta ser una luminaria para deducir que los adultos que entrenan, que buscan desarrollar músculos también necesitarán más proteínas porque su cuerpo está creciendo. En resumen, para cualquier tipo de crecimiento la proteína es necesaria, así de simple. Si eres nuevo en el gimnasio o hace poco que estás entrenando resistencia o fuerza, es posible que debas aumentar tu ingesta de proteínas, pero sólo un poco, para compensar la descomposición de la fibra muscular que experimentarás. Hay que asegurarse de obtener cantidades adecuadas de proteína, pues es una forma de promover el anabolismo y la pérdida de grasa además. Si tu cuerpo está acostumbrado a hacer ejercicio durante 30 minutos al día y has decidido correr una carrera de 5 kilómetros, tu cuerpo definitivamente necesitará más proteína de la que normalmente ingieres. También es muy importante cuando nos recuperamos de una lesión, pues la proteína es el componente básico de todos los tejidos y órganos del cuerpo, es necesaria para la reparación de las células de la piel, cicatrización de heridas, etc. Las personas que elijan vivir un estilo de vida vegano o vegetariano eliminan una serie de fuentes de proteínas comunes en la dieta de una persona normal, que incluyen carne, pollo, pescado, lácteos, huevos, etc. Por lo general, quienes comienzan con este estilo de vida tendrán que encontrar fuentes alternativas de proteína. Sin embargo, si un vegetariano decide realizar actividad física, es probable que también necesite más proteína. Ahora bien, ¿cómo elegir suplementos de proteína? Para construir músculo, tu cuerpo necesita X gramos adicionales de proteína por día. Ten en cuenta que consumir un exceso de proteína puede provocar o exacerbar varias afecciones de salud, como enfermedad renal y daño hepático, pero esto es cuando se hacen auténticas burradas. Además, una deficiencia en la cantidad de proteína que se consume diariamente puede provocar fatiga, irritabilidad y varias otras condiciones de salud muy desagradables, tenerlo presente. Es muy importante cumplir con tus requisitos de proteína y mantenerlos en un rango saludable. Bien, ¿qué hay de elegir la marca? Esto es un tema muy complejo, pues hay infinidad de opciones para los suplementos de proteína en el mercado en estos días. Hay que tener en cuenta que la industria de la suplementación no está regulada del todo, o por lo menos no lo está al nivel de la fabricación de medicamentos, por lo que debemos tener cuidado al elegir la marca. Algunos consejos que os podría dar con respecto a esto es leer las reseñas sobre el producto. El producto, sabor, textura, solubilidad, son factores importantes. Preguntar a gente que lleve años tomando suplementos sobre qué marcas usan. Echad un vistazo a la marca en sí. Es una marca de prestigio, es una marca que lleva años en el mercado. Y otro aspecto, evitar en la medida posible las proteínas que lleven toneladas de aditivos. La proteína de suero es la mejor opción para consumir inmediatamente antes, durante o después de nuestro entrenamiento. La caseína, por otro lado, es una proteína de liberación más lenta que se descompone durante varias horas. Puede ser muy interesante a la hora de irse a acostar o entre comidas. La proteína también puede ser usada para cocinar tortitas o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Es muy útil en estos casos. En conclusión, los suplementos de proteína son muy útiles, aunque tampoco son necesarios para todo el mundo. Tened presente que siempre, siempre lo más importante es comer de manera correcta. Los suplementos de proteína solo son una ayuda, que en un momento dado puede ser una gran ayuda. Muchas gracias. Gracias por ver el video.